Moverá, Ratón, Ibáñez, cronómetro, ¿listo? ¿Preparado? ¿Tenemos o no tenemos? ¡Tenemos fútbol, señor! Ahí está. Jugando Antunes, la pelota. Sobre un costado, se gana la primera siluatina. Espera Menéndez, sigue Mayenfield. Lo agarra Menéndez, sigue Mayenfield. Llega hasta el final, el enano pone el centro. ¡Pave Caño! ¡Pave, gol en contra! ¡Gol! ¡De Mandillú! Entre Pave, el travesaño y Nicolás Monge. Hacia adentro del arco. Acá lo vamos a ver más en detalle. Pave, travesaño, Garnier y la pelota adentro. Todos a abrazar. A Monge y a Morales, el 7. Espera Reta. El centro de Garnier. Buscando a Reta, la bajó en el medio. No está Bangulo, por atrás entra Bellón. El cabezazo. ¡Gol! 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 De Juventud de Antoniana Agustín. Team, Team Bellone. Esas pelotas valen oro, se los dije. El centro de Pablo Garnier. La bajó Reta, no pudo Angulo. Nadie la pudo sacar. Entró por atrás, suave. Cabezazo de Bellone. Para el grito del empate casi milagroso. En 27 casi. Señoras y señores, final dice. Le van a reclamar que quedaba. Y el final que marca. Un minuto y medio quedaba. Pejas. Final del compromiso. Ha empatado Juventud de Antoniana.